Se confirma Capitana Marvel 2 Hola mortales de YouTube Al parecer enero ha sido un buen mes para noticias de Marvel Y a pesar de muchas noticias fueron buenas Marvel Studios ha confirmado la secuela de Capitana Marvel 2 Por lo que estará en la próxima fase 5 de Marvel Studios La cual aún no está totalmente anunciada Pero ya se han confirmado las primeras entregas Que conformarán esta quinta fase Tras el anuncio de algo inminente Y un gran éxito con su primera entrega Acumulando más de mil millones La secuela de Capitana Marvel era más que inminente Ahora que ya está confirmada Muchos medios y también algunos insiders Ya han dado algunas pistas y detalles De lo que tratará esta segunda entrega de Capitana Marvel En primer lugar Capitana Marvel 2 Estará ambientada en la época actual O sea que no estará ni en el pasado Como vimos en su primera entrega También se dio a conocer que los directores de la primera entrega Ana Bodin y Ryan Fleck Esto debido a las diferencias creativas que mantuvieron como directores En la primera entrega También se sabe que los encargados del guión serán Megan McDowell y Jack Sheffield Los cuales están a cargo de escribir el guión de la serie de WandaVision Esto es muy curioso ya que algunas filtraciones y rumores Aseguran que WandaVision tendrá presente a los Skrulls En parte de la serie A lo que conectará de alguna forma con la trama principal de la secuela de Capitana Marvel Es claro a dónde quieren llegar con esto Ya que algunos Insiders de Marvel aseguran que hay un pequeño arco argumental de Secret Invasion Planeado en el MCU Este pequeño arco inició con Spider-Man lejos de casa El cual vimos a Maria Hill y a Nick Fury Que en realidad eran Talos y su esposa haciéndose pasar por Nick en la Tierra Mientras que el mismo Nick prepara al equipo de S.W.O.R.D Una estación al estilo de S.H.E.R.D Pero en el espacio para prevenir catástrofes espaciales Como lo fue Thanos en su momento Y seguirá en la serie de WandaVision Presentando una pequeña infiltración en S.W.O.R.D Parte de una nueva tribu de Skrulls Recordemos que hay varias facciones y grupos de Skrulls en el Marvel Cinematic Universe Los que quedaron varados en su planeta ya vistos en Capitana Marvel Y ahora están apoyando a Nick con S.W.O.R.D Y el otro grupo de Skrulls serían los villanos de esta nueva entrega de Capitana Marvel Así que uniendo todo esto La trama principal de Capitana Marvel sería la invasión secreta al planeta Tierra Y como estaría en gran riesgo a la ausencia de los Vengadores cuidando la misma Esperemos si esta secuela sea mejor que su primera entrega Y mejoren al personaje ya que la mayoría del público en general no está a gusto con lo visto Para finalizar, Capitana Marvel 2 llegaría a los cines en verano del 2022 Bajo la dirección de una nueva directora Esto dicho por Marvel Studios La cual conformaría parte de la fase 5 Esto es todo lo que se ha dicho de la secuela de Capitana Marvel 2 Lo cual es una buena noticia Y se ve que van por un buen camino para esta gran fase que se viene Marvel Studios No olvides suscribirte, darle like Y nos vemos